Un sofá a rayas, un cenicero lleno, la tele apagada y los pulmones desechos Si me paro un momento a pensar en lo que siento, se me nubla el pensamiento, el corazón se pone enfermo Es extraño estar tan lejos y apagar la luz del techo, después cerrar los ojos y escucharte En silencio y al coger otra cerveza, la luz de la nevera me recuerda que hay afuera Todavía alguien me espera, ya son doce noches, sin sentir tu roce En este hotel recobro el sueño, solo espero ese momento en que al despertar No sienta el frío suelo una vez más En este hotel recobro el sueño, solo espero ese momento en que al despertar No sienta el frío suelo una vez más El ruido de la espera me hace cobrar el sueño Y hacer que la distancia se rompa en un momento Y en el deslunado, corre enamorado Un gato tras su hembra siempre está a su lado Ya son doce noches, sin sentir tu roce En este hotel recobro el sueño, solo espero ese momento en que al despertar No sienta el frío suelo una vez más Y en este hotel recobro el sueño, solo espero ese momento en que al despertar No sienta el frío suelo una vez más Y en este hotel recobro el sueño, solo espero ese momento en que al despertar Y en este hotel recobro el sueño, solo espero ese momento en que al despertar No sienta el frío suelo una vez más